Buenos días, he intentado llamar la atención con esta pequeña introducción. Los del stand de al lado se han quejado, al menos. Espero que podamos empezar en tiempo y forma. Presentarme lo primero, mi nombre es Álvaro Carrillo, soy el director del ITH, el Instituto Tecnológico Talero. Y voy a hablar muy brevemente de un proyecto, una iniciativa que estamos desarrollando a nivel europeo. A continuación tendremos el taller de e-commerce y distribución con Aloha Pro y veremos, yo creo que, aplicaciones reales que a la hora de distribuir nuestro producto hotelero nos hacen mucho, mucho bien. TurisLink, ¿por qué estoy yo aquí contando esta iniciativa, este proyecto europeo? Hace ya unos cuantos años, yo creo que cuando empezamos con FiturTech en el año 2006, 2007, hace ya siete años que parece pronto, el tema de la distribución online era algo que se empezaba a complicar. A día de hoy, no voy a entrar al detalle de dónde está nuestro cliente y dónde estamos nosotros, pero en fin, hay muchísimos actores. Ahora acabo de hablar con TripAdvisor, están los comparadores, los sitios de opinión, los distintos canales. La distribución con internet no se ha hecho más sencilla, sí que existe la distribución directa y eso es accesible a cualquier hotel, grande o pequeño, pero existen muchísimos más players que si entendemos bien cuál es su propuesta de valor y entendemos bien cuál es el precio que nos están cobrando por distribuir, puede que tengan sentido o no para el hotel o para el producto que yo estoy vendiendo. La Comisión Europea, esto lo vamos a pasar, vio que había una oportunidad de avanzar en aportar tecnología a las pymes turísticas que a día de hoy estaban necesitando. Han desarrollado proyectos en el sector de la automoción, en el sector de la moda, en el sector de la alimentación, entonces vieron que había muchas pymes del sector turístico, ojo, pymes hoteleras de oferta complementaria pero también pymes agencias de viajes, distribuidores pequeñitos o minoristas que se estaban quedando fuera de la revolución de internet y de e-commerce. Entonces sacaron y financiaron un proyecto a la Asociación Europea de Hoteles y a la Asociación Europea de Agencias de Viajes, que son los dos grandes representantes del proyecto, para aportar tecnología básica tanto a los hoteles y a la oferta complementaria como las agencias de viajes minoristas, que no tienen acceso a día de hoy a esta tecnología. Las grandes cadenas y los grandes turooperadores conocen muy bien la tecnología, apuestan por ella o no en función de su estrategia y sus recursos, pero eran las pymes hoteleras, los hoteles independientes, los restaurantes, la oferta complementaria, los tickets, los teatros, los que se están quedando fuera de esta revolución. Lo que pasamos los hoteleros con los grandes, con Booking, Expedia & Company, lo están sufriendo ahora los colegas de la restauración con el tenedor y todas las páginas de distribución del producto restaurante en el mundo online. Y lo están viviendo ahora. Nosotros lo vivimos hace cinco años. Vamos a intentar aprender un poco de las lecciones aprendidas que ya hemos sufrido para conseguir unas economías de escala que tienen mucho sentido. ¿El proyecto en qué consiste? Básicamente, este es el que nos va a dar el proyecto, acaba el 31 de julio de este año, ya está funcionando, y lo que queremos es poner, por un lado, toda la oferta de un destino turístico, alojativa, hoteles, casas rurales, apartamentos, oferta complementaria, guías, restaurantes, tickets, en una sola base de datos para que se pueda comercializar a través de cualquier canal turístico. Este proyecto se llama Travel Open Apps, ya está funcionando en la Comunidad de Valencia, y la idea es muy sencilla. Disculpas porque la presentación está en inglés, pero espero transmitírselo bien. Si todos utilizamos la misma tecnología, da igual la que sea, una que funcione y que sea robusta. Si pagamos a escote, será mucho más sencillo y mucho más barato que si cada uno utiliza su propia tecnología incompatible y no operable con la de al lado. Entonces, y este es el kit del proyecto, pongámonos de acuerdo en utilizar la misma tecnología. No es un proyecto tecnológico, es un proyecto de que los hoteleros de España, los hoteleros de Croacia, los hoteleros de la República Francesa, estén de acuerdo en utilizar la misma tecnología. Que si el desarrollo y la conexión con el metabuscador de TripAdvisor y lo que saquen con las Google Glasses para vender a través de las gafas, o lo que saquen con el reloj, cuando haya que hacer esa conexión para vender, porque podremos vender a través de estos cacharros, hagámosla una vez y aprovechemos todos que estamos utilizando la misma tecnología para utilizarla. Pues esta filosofía, que es muy sencillita, por qué no utilizamos todos la misma tecnología o al menos el mismo lenguaje para que los distintos sistemas se puedan entender, es lo que estamos llevando a cabo dentro del proyecto. La comunidad valenciana ya está embarcada en el proyecto Travel Open Apps, que es el origen de esta iniciativa, ya está conectada con los principales turoperadores, con Expedia, con Buki, con Venere, con Atrápalo. Ahora le hemos conectado con los sistemas minoristas de la República Checa, Finlandia y Croacia. La conexión tecnológica ya está hecha. Ojo, otra cosa es las condiciones que pongan estas agencias minoristas o lo que te cobre Booking por vender. El 15-20% no te lo va a quitar nadie, pero ya no vas a tener que pagar al informático para que te conecte con Booking. No vas a tener que pagar al informático para que te conecte con las agencias de viaje minoristas de estos determinados países. La comisión que luego cada canal tenga que cobrar por el servicio que está dando, esa es la que cada hotelero o cada oferta complementaria negocie con ellos. Pero al menos tecnológicamente todos estaremos utilizando el mismo lenguaje. Ya hemos puesto en marcha el proyecto en Croacia. Hay 60 hoteles y unas 20 empresas de oferta complementaria que están cargando cupos y precios en esta misma plataforma y les hemos puesto en contacto con agencias de viajes de Alemania, Suecia y Bélgica. Lo mismo, la semana siguiente, la semana que viene, haremos la formación en Rimini, en el norte de Italia, para cargar cupos y precios del norte de Italia y le pondremos en contacto con distintas agencias de viajes de Rumanía, Portugal y Grecia. Al final, como todos hablamos el mismo lenguaje, lo que haremos será un repositorio donde todos puedan cargar cupos y precios y cualquier agencia de viajes o turoperador pueda buscar cupos y precios. Y esto tendrá sentido si lo usamos. Si no lo usamos, será un bonito proyecto bien intencionado donde intentamos tirar una salva por poner cierto sentido común a la explotación de la tecnología en el sector turístico que se nos quedó en el camino, pero estamos detrás y es donde estamos actualmente. Estos son los datos reales del proyecto de Valencia. Este año, hasta agosto, habían facturado más de 14 millones de euros. En el acumulado anual llevan más de 25 millones de euros. O sea, a pesar de que es un proyecto, es una realidad que funciona. Estos son los canales que están conectados desde el punto de vista de sistemas de gestión y desde el punto de vista de OTAs, de canales de distribución. ¿Qué es lo que aportamos al sector? Uno, que es un proyecto que está liderado por la Asociación Europea de Hoteles y la Asociación Europea de Agencias de Viajes. O sea, es el sector el que está demandando qué tecnología quiere. No es Amadeus, no es un tecnológico, no es Telefónica la que nos dice qué tecnología tenemos que usar. A los hoteleros les está abriendo la puerta para conectarse, además de con todas las OTAs, con nueve mercados emisores minoristas, que a día de hoy puede que fuese muy complicado que una agencia minorista en Suecia encontrase un restaurante en Valencia, por no decir imposible, y a las agencias de viajes emisoras, en este caso para España, les estamos dando la posibilidad de encontrar en un solo repositorio alojamiento y oferta complementaria. Y eso a día de hoy no existe y a su cliente no lo pueden paquetizar. Básicamente, estamos ofreciendo herramientas que para conectar tu establecimiento, tu casa rural al mundo online necesitas tener un sistema de gestión y un motor de reservas. Y si tienes varios canales de distribución, un channel manager. Y aparte de todo esto, la comisión que te cobren. Pues estas herramientas pueden costar a un establecimiento pequeño, una casa rural, del orden de 5.000, 6.000, 10.000 euros al año, el pagar las licencias y el mantenimiento en función del número de habitaciones. Hay multitud de precios. Gracias al proyecto, cuando el proyecto acabe a finales de julio de este año, vamos a poder poner en marcha este proyecto y todavía no está cerrada cuáles serán las condiciones, pero por 1.000 euros al año o por una comisión de un 1% se podrá tener acceso a toda esta tecnología. Esta tecnología está desarrollada con filosofía open source, abierta en la nube, no hay que instalar nada, simplemente se usa y lo que queremos es que todos los desarrolladores tecnológicos la integren en la medida que a ellos les interese. No estamos cerrados a nadie, estamos abiertos a todo el mundo para que cualquiera pueda coger esta tecnología e integrarla, utilizar esto o como un repositorio de oferta o como un canal de distribución más. Y a partir de aquí lo que estamos haciendo es mucho proselitismo. Estamos hablando con casi todos los gobiernos de Europa, desde la comisión nos han dado mandato para intentar implantar, si no la tecnología al menos, el lenguaje en todas las iniciativas públicas que se están desarrollando con dinero público en Europa, estamos hablando con Francia, con Grecia, con países bálticos, si ellos van a desarrollar un motor de reservas francés para... Oye, perfecto, que lo haga una compañía francesa, pero el lenguaje que utilicen que sea este. De tal manera que si tenemos que hacer conexiones con sistemas de gestión franceses, que ellos hagan esa labor, porque nosotros ya tenemos hecha labor en, al menos a día de hoy, en España, en Croacia y en Italia. Y aquí es donde estamos. Espero que a finales de julio podamos darles más noticias sobre nuevos países que se hayan incorporado al proyecto. Les invito a que pregunten a sus asociaciones locales, hoteleras, sobre la posible involucración, porque en España estamos hablando con Costa del Sol, con Andalucía, con Galicia, con Canarias, para ver si tienen intención de poner en marcha iniciativas en este ámbito y lo que esperamos es tener más noticias y que Fitur, el año que viene, en FiturTech, podamos dar noticias de cuáles han sido los países que se han incorporado porque la filosofía es sencilla. Si nos ponemos de acuerdo en utilizar la misma tecnología, da igual la que usemos. Esa será la buena. Pues eso es todo. Muchas gracias. Y ahora ya dejo a los que saben. Vamos a tener un taller de e-commerce y distribución con Aloha Pro y Zenit Hoteles. Así que, como dicen los ingleses, the floor is yours, todo vuestro. Muchas gracias.